Soy Arturo Casado Alda y voy a ser profesor del grado de CAF. Para mí es muy importante no podría ser profesor de otro modo porque voy a poder compatibilizarlo con mis entrenamientos diariamente. A mí me aporta mucho personalmente porque al igual que la universidad es joven, yo como docente también lo soy y me voy a rodear de gente que como yo están llenos de ilusión y de ganas de hacer algo grande. Yo creo que este estudiante debería evitar prejuicios y darse cuenta de que hoy en día con las nuevas tecnologías en la enseñanza online se puede alcanzar grandes objetivos y sobre todo lograr grandes aprendizajes. Creo que se ha avanzado mucho y en esta universidad se está consiguiendo. Sí, mi padre Laureano Casado era especialista en el programa de televisión española Alfredo Imposible, especialista en los deportes aéreos. Al igual que yo corro, su pasión era el vuelo y bueno, para mí siempre ha sido una referencia, un modelo a seguir. Y sobre todo gracias a él también he conseguido lo que he conseguido en el deporte. Bueno, ese fue el año más importante de mi carrera deportiva, el año 2010. Y sobre todo la victoria en Barcelona, en el estadio de Montjuic, para mí ha sido lo más grande que me ha pasado en el deporte. Es Arturo Casado, campeón de Europa. Arturo Casado, campeón de Europa. Cambió toda su planificación para llegar ahí. Yo sabía que valía ese título europeo y luché por él con todas mis ganas. Ese año no hubo ningún problema en la planificación, no hubo lesiones, no hubo nada y conseguí llegar en mejor estado de forma de toda mi vida. Y luego, pues bueno, demostré también que valía ese título europeo en Berlín, haciendo una marca de 3,32 en 1,500. Y una semana después, esa segunda marca de la historia en 800, en Rieti con 1,44. Sí, por supuesto. En un atleta de alto rendimiento todo es importante, tanto el descanso como el entrenamiento y sobre todo todas las piezas de un equipo multidisciplinar. Nosotros nos dedicamos 24 horas al día, porque cuando estamos durmiendo también es parte de la asimilación de esos entrenos tan duros que hacemos diariamente. Ahora mismo estamos en un periodo de máxima concentración para intentar conseguir esa mínima exigida por la Federación Internacional y la Federación Española de Atletismo. Y yo espero conseguir ese objetivo y esa clasificación para los Juegos de Río. El ambiente es muy distendido, muy agradable. En unos Juegos Olímpicos, que es el objetivo de cualquier deportista, el máximo objetivo que es estar allí ya lo has conseguido. Entonces, aunque todos luchamos por lo máximo en los Juegos, ya hemos conseguido gran parte de la victoria estando allí. Entonces, sobre todo se hace mucha pena mucho equipo y luego conocemos a otros deportistas de otros deportes y convivimos con ellos. En gran parte de estos deportistas son nuestros ídolos. También yo coincido con el equipo de baloncesto de la selección española, en los Juegos de Pekín, con Nadal, con los mejores deportistas del mundo, con Kobe Bryant en la villa. Y eso para un deportista es lo máximo. Lo vivimos con una gran ilusión y son de los mejores recuerdos deportivos de toda mi carrera.